Eh, nada más quiero comentar que estamos celebrando de parte del seminario. ¿Pueden pasar los depósitos o querés manual? No, mejor manual y... Nada más el puro apuntador. En la tesis de la tesis de la tesis de la tesis de la Món. A contar el índice... ¿Sí está prendido? Sí, sí está prendido. Esta es la primera... ¿Ve? Y el imate, le queremos agradecer especialmente porque hizo las capacitaciones de los profesores para que hicieran las actividades lúdicas entonces esta es la primera actividad de aquí en la facultad vamos a tener actividades lúdicas en Prometeo y una actividad lúdica en la carrera de matemáticas y después voy a ver a las cuatro aquí y un cine de barrio bueno, nuestro invitado es el profesor Atahualpa Kramer Atahualpa Kramer es físico estudió la carrera de física también doctorado y casi terminó la carrera de matemáticas y le gusta mucho la divulgación entonces le damos la bienvenida y le agradecemos por esta plática gracias primero quiero probar si me escuchan así hasta atrás si, bien, suficientemente bien o necesito usar micrófono no hay quejas bueno, debo confesar que la parte de problemas abiertos es como la parte más interesante de la plática según yo pero tenía muchos problemas para decidir el título porque en realidad voy a hacer una especie de historia de los problemas que hubo con Pi entonces bueno, comienzo y de paso les hago un poco la promoción de lo que estoy usando ahí es Julia que es un lenguaje de programación para mi gusto lo más bonito posible y además sirve para hacer presentaciones como van a ver aquí este pues si vamos a hablar de Pi hay que comenzar por definir que es Pi y la primera definición y probablemente la más adecuada es tomar un círculo de radio a un medio y ver cuántas veces cabe este el diámetro en su circunferencia y eso sería Pi luego hubo algunas otras personas que se preguntaron si no había mejores opciones de tomar la definición de Pi pensando siempre en realidad en el área del digo en la circunferencia del círculo de radio un medio y por ahí a un matemático del mil setecientos y tantos se le ocurrió que podría ser una buena definición en vez de tomar directamente la circunferencia y tratar de medir como experimentalmente el valor de Pi tomar una integral y eso pues de alguna forma así como se han cambiado también las mediciones de cuánto es un metro o cuánto es un este un kilogramo dependiendo de cómo va avanzando el conocimiento sobre las propiedades de algo en el caso de las matemáticas fue avanzando el conocimiento sobre las propiedades de Pi y pensaron bueno podemos probar algunas otras definiciones y una de ellas es tomar el área del círculo de radio uno entonces pues aquí en su versión cartesiana despejo la Y e integro eso desde menos uno hasta uno y tendría esta parte de aquí sería la parte superior del círculo entonces lo tengo que multiplicar por dos porque quiero tener el área del círculo completo y eso me da Pi entonces aquí puse un puse ahí la definición de la integral que lo voy a volver a compilar para que se vea bonito y simplemente la definición de la integral aquí sería las sumas de rima entonces tomo un rango en el que lo voy a en el que lo voy a integrar voy a integrar desde A hasta B y lo voy a separar por tamaños este de delta y delta es igual a una cantidad muy pequeñita y hago la suma de todos los valores de ese rango aplicando a la función y multiplicándolo por delta tal cual la suma de Riemann aquí vuelvo a hacer la promoción sobre Julia es realmente condensado la forma de programar una integral en numérica en este caso entonces ya que tenemos la integral pues pongo la función que sea la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada e integro eso y lo multiplico por 2 desde menos 1 hasta 1 y vamos a ver que da esto la primera vez que hago la operación se tarda un poquito más porque tiene que compilar entonces ya después es muy rápido y si sale una cosa razonable entonces es casi pi de alguna forma al menos hasta 1592 recuerdo esas cifras y sigue siendo funcional no sé si el 6 5 es realmente ya una buena aproximación pero tener aquí cuántas cifras son son 6 o algo así pues ya es bastante bueno y rápido ok otra posible definición es igual a ser la integral pero la integral de línea o sea tomando el arco si si en el programa anterior quieres más cifras decimales ¿todes ese error? sí podría en principio entonces entonces lo que podría hacer aquí es incrementar incrementar el rango de error de aquí y ahorita vamos a ver cómo incrementar mucho las cifras entonces no lo quiero hacer para no perder demasiado tiempo pero ¿cómo era? entonces hago aquí la integral de arco de de bueno la integral de arco de igual de 1 menos la raíz cuadrada de x y eso es d de x sobre la raíz cuadrada de x y en este caso estaría integrando el arco de una cosa de radio 1 pero solamente como no estoy haciendo el más menos pues solamente estoy integrando la mitad del arco del círculo y eso es otra vez pi entonces pues esa es otra posible definición ¿quién sabe qué hice? entonces pues ahí puse la otra definición ahora aquí noten que no pongo desde menos 1 hasta 1 porque como estoy haciéndolo numéricamente al evaluar esto en 1 sobre 1 menos 1 pues nos da 1 sobre 0 y tendría un error me saldría por ahí un infinito y no quiero eso entonces me acerco tanto como quiera a ese valor pues vamos a probarlo y sale y sale de hecho sale mucho peor ¿no? entonces a pesar de que esta fue la buena definición que dieron durante unos buenos años entre 1760 y 1800 y tantos este para mi gusto era mucho mejor la versión del área que la versión del arco directamente entonces esta esta integral como que no en lo personal no me convence y al parecer fue más por una cuestión educativa que se cambió la definición que por otra razón y el hecho de que sea una cuestión educativa era porque los estudiantes normalmente ven primero cálculo diferencial antes que cálculo integral y se quisiera tener una definición de pi desde cálculo diferencial entonces esa era la razón por la cual se propagó la idea de poner este de quitar estas dos definiciones como posibilidad computacionalmente se suele usar las funciones trigonométricas entonces ya que entendemos un poquito las funciones trigonométricas podemos usar las inversas para definir pi entonces por ejemplo probablemente ya lo conocen cuatro veces el arco tangente de uno es pi normalmente así definen pi en muchos casos y de hecho así sacan las series entonces si yo hago cuatro este cuatro arco tangente de uno ahí si me da hasta ahora ya sé que el seis cinco si eran parte de los decimales de este de pi pero también lo podría hacer quien sabe que dice aquí también lo podría hacer para para seno y para coseno son definiciones de alguna forma equivalentes ok no quiero perder mucho más tiempo en esto porque quiero pasar a esta que es mucho más bonita que viene de una de un descubrimiento que hizo Euler sobre la suma de los de números primos pero más bien sobre el producto de números primos y de ahí uno puede inferir que la probabilidad de que si nosotros tomamos dos números cualesquiera al azar y vemos si son primos relativos está relacionada con pi de esta manera entonces si esta es su probabilidad la raíz cuadrada de 6 sobre esa probabilidad nos da pi entonces yo puedo tomar puedo hacer un código que me calcule la probabilidad entonces por ahí puse los números desde 1 hasta 100.000 entonces me generan números aleatorios entre 1 hasta 100.000 dos números aleatorios saco su máximo común divisor y si ese máximo común divisor es igual a 1 pues significa que son primos relativos le sumo un valor y la probabilidad aproximada sería esa cantidad dividido entre el número de intentos que hice entonces aquí mi función de probabilidad me calcula lo que estoy haciendo es tomar n pares de números y checar si son primos relativos o no y con eso calculo la probabilidad por la interpretación frecuentista de la probabilidad entonces déjenme entonces ahora vamos a checar qué tan buena es esa definición entonces aquí puse poner no sé cuántos un millón de pares de primos para checar si si me da este eso una buena aproximación de pi y pues como es de esperarse si nos da una buena no es tan buena como la primera integral pero digo con sólo un millón de de iteraciones que es relativos vieron que tardó ni un segundo en resolverse y me produce ya 3.14 y además la siguiente cifra es 2 que es relativamente cercano entonces si es una buena aproximación ok ya que tenemos una serie de posibles definiciones de pi quiero ver lo que se fue haciendo históricamente entonces puse la imagen aquí de Arquímedes porque fue el primero que hizo un avance sustancial al cálculo de pi ¿cómo se calculaba a ver si ahí está ¿cómo se calculaba pi en las antiguas civilizaciones? pues todas lo hacían directamente y no hubo avances sustanciales en ninguna de las civilizaciones hasta este Arquímedes o sea hasta el año 400 o algo así que es Arquímedes no hubo ningún avance desde 4000 años o 3000 años antes de Cristo que apareció por primera vez el número pi como algo que fuera relevante este hasta el año 400 o sea pasaron unos cuantos miles de años hasta que alguien hizo algo diferente de esto de enrollar con un estambre o con una o con un hilo una circunferencia y medir directamente cuánto valía este pi entonces la mayoría de los de los intentos por medir pi les daban 3 entonces casi todas las culturas asociaban pi con 3 unos cuantos lo asociaron con la fracción 7 digo 22 séptimos y de ahí en fuera no hubo una mejora real entonces ¿qué fue lo que hizo Arquímedes? Arquímedes lo que se le ocurrió es revisar el perímetro no de una circunferencia sino de una de polígonos que estuvieran encerrados por un círculo o que encerraran a un círculo entonces trató de aproximar de las dos formas si uno toma los polígonos y mide la circunferencia de esos uno esperaría o al menos puede de hecho se puede ver que al menos el de adentro es fácil mostrar que es menor que la circunferencia total y se va acercando al valor de la circunferencia ¿sí? entonces ¿por qué lo podemos ver? pues porque entre dos puntos la distancia más corta es una recta entonces si yo tengo dos puntos que son interiores a un círculo la distancia más corta va a ser esa recta y si tengo un hexágono ahí adentro pues entre los seis puntos de los vértices del hexágono las distancias más cortas van a ser las que forman el perímetro del hexágono entonces eso es seguro más corto que la circunferencia del círculo ¿no? entonces y entre más lados ponga yo debería acercarme más al número a la circunferencia total entonces lo que hizo Arquímedes concretamente fue medir hasta polígonos de 96 lados noten que 96 es un número muy particular lo que él sabía medir era el perímetro de un hexágono entonces tomó el del hexágono y le puso puntos entre medios y esos puntos entre medios de alguna forma iban a formar otros triángulos equiláteros de los cuales ya conocía un lado y también podía calcular la altura porque conocía el ¿cómo se llama? la apotema del hexágono que no es tan difícil de calcular y conocía el radio entonces con eso tenía la altura de esta parte de aquí entonces tiene la altura y la base del triángulo equilátero y por lo tanto con el teorema de Pitágoras puede obtener el lado del nuevo polígono que sería siempre 6 por 2 a la n entonces comienza con el de 6 lados y luego va a seguir con el de 12 con 24 y así hasta 96 por eso se fue hacia 96 ahora con eso él logró demostrar que pi tenía que estar entre el valor que siempre decía que era el valor de pi esto haciendo una aproximación por la parte de afuera y esta parte de aquí es la aproximación por la parte de adentro entonces voy a hacer ah sí quería ver cuánto es cuánto eran esas las aproximaciones a las que llegó Arquímedes pues demostró que pi tenía que estar entre 3.1408 de hecho era mejor su aproximación solo que no sabía calcular raíces así que aproximó la raíz con una fracción y eso le llevó al 1408 y 3.1428 que es muy correcto creo ok entonces lo que les decía es uno comienza con un con un hexágono si es el radio del círculo es 2 pues el lado del hexágono es también 2 y después mido la altura de mi de mi hexágono y eso lo calculo con el teorema de Pitágoras porque el hexágono está formado por triángulos equiláteros entonces sería la altura de un triángulo equilátero realmente y luego mido la altura del segundo triángulo isósceles del que les platicaba que es simplemente la r menos la h1 y luego saco la base del nuevo polígono que tendría dos veces más lados que el anterior y eso sería otra vez por el teorema de Pitágoras pues esta cantidad luego esto lo aplico tantas veces como quiera si quiero llegar hasta 96 pues lo tengo que aplicar cuatro veces y lo multiplico la base por el número de lados que tiene mi sistema y eso debería de darme Pi entonces pues vamos a probarlo aquí estoy exagerando con la presión entonces con esto con esto que estoy poniendo aquí obtengo la precisión entonces puedo incrementar la precisión arbitrariamente este es el número de bits que utiliza mi número y lo hago primero para cuatro que es lo que hizo realmente Arquimides y me sale que es de hecho era mejor la aproximación como les decía él tenía 3.1408 porque lo aproximó una raíz cuadrada por ahí con fracciones pero el verdadero valor al que llegó era 3.1410 o sea que estaba bastante bien y uno puede probar como hasta que número digamos le puedo poner aquí 10 y ya me sale una cosa bastante decente y le podría poner 50 y luego no puse todo en alta precisión aquí entonces no puedo ir demasiado lejos y si yo le si exagero y le pongo 100 me va a decir que 0 porque truena el o sea tendría que poner todo en alta precisión y no lo hice pero bueno puedo poner al menos 50 y en general las operaciones o sea si yo pongo aquí esta cantidad a ver si no exagere ah es que no le puse aquí ninguno de alta precisión bueno ahorita lo vemos ahí está ok de otra otra cosa que hicieron en la antigüedad fue preguntarse si era posible y este fue un problema casi nos llega o sea casi hubiera sido un problema abierto o sea casi nos llega a nuestra época los primeros en proponerlo fueron los egipcios como casi mil años antes de Cristo este la idea de la cuadratura del círculo es ver si hay alguna posibilidad de construir con regla y compás un cuadrado que tenga la misma área que un círculo dado que construyamos con el compás ¿no? en particular si podemos construir un cuadrado de área pi y esa pregunta duró algunos muchos años en este es esto ya la solución se dio hace más o menos 130 años 136 años para ser preciso este y la dio la terminó de dar un alemán que se llama Ferdinand von Lindenbank que les presumo estaba en la universidad él es de la universidad Federick Alexander de Erlangen que fue la última donde estuve trabajando y aquí puse que dio la solución completa en realidad él solamente completó lo que debía haber puesto es completó la solución del problema porque en la parte de cómo construir las cosas y qué cosas estaban prohibidas lo hizo ya Galois desde unos 100 años antes o 150 años antes no sé si saben mejor las fechas de cuándo es Galois tampoco pero bueno es por ahí de mil según yo es de 1700 y tantos era cerca de la revolución francesa porque lo mataron en un duelo poco antes de que iniciara la revolución entonces debe de ser 1700 y cacho o sea al menos 100 años antes de Ferdinand que no es el toro no sé si vieron la película pero entonces él lo único que hizo es demostrar que el número pi cumplía las condiciones para que no fuera construible según la teoría de Galois o sea casi lo que quien hizo todo fue Galois y él solamente terminó de completar ahorita vamos a regresar a hablar de él entonces no menciono mucho más este ya les di la respuesta bueno el algoritmo para construir pi entonces pues ninguno no existe forma de construir una cuadratura de pi pero como el problema estuvo abierto durante miles de años o casi miles de años pues bueno par de miles de años eso generó toda una escuela de personas a lo largo de la historia y alrededor del mundo que intentaron construir con regla y compás un cuadrado de área pi y hasta la fecha todavía sigue habiendo eso es un poco como el problema de la segunda ley de la termodinámica para los físicos que hasta la fecha sigue habiendo personas que intentan hacer máquinas de movimiento perfecto pues para los matemáticos todavía hay gente que sigue intentando hacer cuadraturas del círculo a pesar de que está demostrado que ya no se puede cuadrar entonces espero que al menos en esta plática aprendan que no van a poder cuadrar el círculo porque ya está demostrado bueno esto simplemente les quiero platicar un poco de un montón de ecuaciones que tienen tanto en física como en matemáticas que tienen que ver con pi y por qué nos interesa que haya algunas ecuaciones que digo que las ecuaciones tengan pi o no por lo que representa pi o sea geométricamente representa que hay por ahí un círculo y dinámicamente representa que va a haber una cosa que sea periódica entonces normalmente cuando aparece pi en una ecuación es porque hay un círculo una espera o algo así involucrado en el análisis entonces si uno se lo encuentra de casualidad tiene que pensar dónde está detrás escondido una espera o un círculo o algo del estilo este geométricamente entonces y normalmente se terminan entendiendo mucho mejor si uno lo piensa geométricamente los problemas matemáticos o en mi desde mi punto de vista y también desde el punto de vista dinámico pues pi normalmente está involucrado con funciones que son periódicas entonces si uno se pregunta por qué la transformada de Fourier tiene por ahí pi en la transformada pues es porque lo que está tratando de hacer es encontrar la periodicidad de un sistema y por qué aparece pi en el periodo del péndulo pues porque es un periodo entonces de alguna forma ahí va a estar involucrado cada vez que encontremos pi podemos pensar que hay un intento por buscar periodos dentro de un sistema a pesar de que no tenga periodos a pesar de que sea periódico el sistema ok entonces pues algunas ya habíamos visto algunas de las definiciones menciono en geometría pues es muy obvio sacar todo lo que tenga que ver con círculos esperas y peresperas o sea si le sacan el área el volumen la superficie todas esas pues van a tener incluido pi obviamente y cualquier cosa que incluya o sea si uno mete una elipse pues pueden encontrar pi por ahí porque va a medirnos que tan parecido es o no a un círculo entonces ese quizás no es tan interesante porque es muy directo el análisis ahora en probabilidad ya les había mencionado que dos números primos van a ser relativos van a tener una probabilidad de ser relativos como 6 sobre pi cuadrada entonces uno tendría que pensar ¿dónde está ahí atrás el concepto del círculo? y voy a tratar de llegar a ello porque está un poco escondido pero pero bueno otro lugar donde está donde aparece el número pi si uno pone agujas las lanza es el problema de Buffon que por cierto no le creyeron al parecer a Buffon cuando propuso el problema entonces fue un poco decepcionante para él si uno pone si uno tiene un piso rayado con líneas paralelas y conoce la distancia entre estas líneas paralelas y conoce el tamaño entonces esta distancia le voy a llamar T y conocen el tamaño de los palillos que lanzan y cuentan el número cuál es la probabilidad de que uno de estos palillos cruce una línea la probabilidad va a ser dos veces el tamaño del palillo dividido entre la separación entre las entre las líneas paralelas multiplicado por pi y eso pues nos da lo que uno puede calcular experimentalmente es la probabilidad y este pues los demás datos los tenemos excepto pi entonces despejando podemos obtener pi también a partir de eso que es lo que proponía Buffon entonces es una manera de calcular experimentalmente pi y uno lanza un montón de palillos al suelo o un suelo que tenga líneas paralelas por ahí y mide cuánto es esa probabilidad contando el número de veces que cruzan los palillos las líneas paralelas y dividiéndolo entre el número de palillos y con eso pues calcular directamente pi entonces era como una forma chistosa y ¿dónde está el círculo escondido ahí? pues porque simplemente cada uno de estos palillos ¿cuál es la probabilidad de que crucen? es como ¿cuál es la probabilidad de que un círculo cruce la línea y qué área del círculo es la que está cruzando a la que está cortando? entonces estos palillos para saber si van a cruzar o no los hago girar y eso forma un círculo ¿sí? y cuando lo acerco a la línea dependiendo de cuánto corta es el área que me produce y ahí es donde está implícito el pi ¿no? otra otra cosa que aparece en matemáticas es en la aproximación de Stirling del factorial aparece por ahí una raíz de 2n por una exponencial ¿no? entonces uno puede aproximar más o menos bien un factorial que suele ser complicado de calcularse por una raíz que eso los físicos lo utilizamos muchísimo entonces aquí pongo un un ejemplo entonces pongo aquí el factorial de algún número por ejemplo de 3.000 y lo voy a dividir entre tal cual este número que lo puse por ahí para ver qué tan qué tan bien y y la aquí ya puse la precisión de los números gigante este y vemos que pues si tiene hasta 1, 2, 3, 4, 5 órdenes de magnitud de o sea está realmente muy cerca la aproximación y es para sólo 3.000 si uno se sigue hacia 10 a la 23 como solemos usar los físicos pues la aproximación debe de ser de 10 a la 23 este más bien sí de 23 cifras al menos ¿no? porque es el número de el número de cifras que tenga este número más o menos es la aproximación que va aquí entonces va como el número de cifras y también vamos a ver dónde aparece esto muy claramente la otra de las grandes fórmulas en matemáticas es la identidad de Euler y eso es casi directo si uno se pasa al plano complejo la definición de esta cosa va como el coseno de un cierto ángulo por el seno digo más el seno de un cierto ángulo y pues eso nos define simplemente una circunferencia entonces por ahí aparece pi en esta identidad de Euler algunas funciones que lo utilizan la función gamma que es una generalización del factorial entonces también esperaríamos que por ahí apareciera pi y sí pues para la gamma de un medio nos da la raíz de pi la distribución gaussiana que lo pueden ver como por el límite central como la suma de variables aleatorias si queremos ver la distribución de esa suma de esas variables de esa variable que es suma de variables aleatorias y sigue por ahí una exponencial otra vez dividido entre la raíz de dos pi de hecho se parece bastante a la fórmula de Stirling y la razón por la que se parece bastante es porque uno puede demostrar este teorema utilizando la aproximación de Stirling entonces están íntimamente relacionadas estas dos de aquí en física la constante cosmológica tiene por ahí metido el pi también tiene que ver con cómo se ha ido expandiendo el universo que uno pensaría que fuera una espera el principio de incertidumbre tengo más dudas de por qué aparece pero aparece ahí un pi muy metido y en la ley de Coulomb también aparece y de hecho aparece 4 pi r cuadrada que es de alguna forma el área de una la superficie de una esfera y pues la razón es que la fuerza eléctrica pues va tiene parte de un punto de una partícula y se expande y se expande y va perdiendo su fuerza como si fue como la superficie de la de la esfera entonces se va expandiendo radialmente en todas las direcciones y va perdiendo fuerza pues según uno lo puede pensar como que está lanzando un montón de partículas para hacer ese campo entonces la fuerza va a ser la densidad de esas partículas que se lleguen hacia otro punto y esa densidad va a depender de la superficie de la esfera entonces eso va a pasar también si uno toma por ejemplo la luz y ahí va a aparecer la intensidad luminosa como función de la distancia y también va a ir como una cosa que vaya 4 pi r cuadrada 1 sobre 4 pi r cuadrada ok este me paso un poco hacia métodos para calcularlo y les menciono que el récord hasta donde vi que es del 2016 es de esta cantidad absurdamente grande 22 billones 459 mil 157 millones 718 mil 361 es hasta difícil decirlo el número de cifras para pi y lo hicieron con una aquí exageré con la imagen no lo hicieron con una supercomputadora lo hicieron con una computadora potente pero no una supercomputadora en 105 días o sea ya se puede hacer realmente cálculos muy sorprendentes de o sea la precisión de pi puede ser realmente muy sorprendente y uno como físico uno se pregunta y eso para qué rayos puede servir porque si uno quiere medir por ejemplo con precisión de un átomo del tamaño de un átomo el tamaño del universo nos basta con una precisión de 42 cifras me parece entonces tener tantas cifras como que suena absurdo para qué gastamos tanto tiempo en calcular esto y la razón es que si entendemos más a fondo cuáles son cómo se distribuyen los números en pi vamos a entender más la naturaleza del número en sí y eso nos ayuda a entender no solo la naturaleza de pi sino de los números en general y nos puede ayudar a entender de formas más básicas la ciencia entonces ahorita vienen los problemas de verdad así ¿cómo calculan esos números? pues utilizando series por ejemplo una serie como esta si ustedes desarrollan en Taylor el arco tangente alrededor de uno van a obtener una serie que va como esta entonces aquí aparece una cosa chistosa el número pi está ahora íntimamente relacionado con los números nones siempre es uno sobre uno menos uno sobre tres más uno sobre cinco menos entonces menos uno a la este dos n más uno no más bien a la n más uno que es el número en el que voy por uno sobre dos n más uno ¿sí? entonces esa serie me produce esta cantidad que es cuatro pi digo pi sobre cuatro entonces quiero probar aquí cómo se ve esta cosa que es simplemente hago eso menos uno a la i más uno más uno sobre este dos dos y menos uno bueno aquí le puse menos uno pude haber puesto más uno y eso lo multiplico por cuatro porque aquí estaba un cuatro un pi sobre cuatro ¿no? entonces ¿qué tan rápido me va? chin ¿qué estoy haciendo? entonces aquí puse una presión de 256 bits y hago la serie hasta ¿cuántos? hasta un millón de hasta un millón de valores de la serie igual necesito esperar un poquito al principio para que se compile ah no es realmente porque ya estoy haciendo un millón de valores y obtengo pues una buena cantidad de entonces esto debería de tener una precisión que sea como uno sobre dos a la este dos millones menos uno ¿no? eso debería de ser la precisión o sea un poco más que seis cifras seguro está correcto y pues puedo quizás exagerar en la en estas cosas no sé si debería porque quizás se va a tardar demasiado espero que no lo voy a dejar ahí corriendo y mientras paso a lo siguiente y luego me regreso a ver si no exagere sí creo que sí exagere otra de las otra de las series que se puede utilizar es un desarrollo en fracciones continuas y por ahí encontraron uno de esos ejemplos es como pi es igual a cuatro sobre uno más y aquí empieza la parte que se repite todo el tiempo es uno al cuadrado sobre dos más tres al cuadrado sobre dos más cinco al cuadrado sobre dos más siete al cuadrado etcétera etcétera y esta serie converge un poco más rápido que la anterior déjenme ver si ya terminó sí ahí está entonces esto ya tuvo al menos de una precisión de casi ocho cifras ¿no? porque sería dos a la uno sobre dos a la siete millones menos uno entonces al menos hasta acá casi llega y aquí era un seis si mal no recuerdo entonces está muy cercano ok entonces ahora pruebo esta versión y no voy a exagerar con esto para no para no perder demasiado tiempo ah este es mucho más rápido realmente entonces digo aquí en cuestión de un poco menos de un segundo obtuve la misma precisión que con la serie anterior ¿no? ok ahora sí paso a lo de verdad interesante este el primer resultado fuerte sobre pi para mi gusto es la irracionalidad de pi y eso lo demostró este Lambert primero que nadie en 1761 y lo que hizo fue encontrar la este la serie de fracciones continuas de la tangente de X demostró que era esta cantidad y esta cantidad va a ser un este va a ser siempre un irracional porque no es periódico ¿no? y de hecho no es finita entonces si no es finita esto va a ser irracional siempre y cuando las X sean racionales entonces si la X es este digo si esta cantidad fuera un número racional y no un número irracional entonces las X tendrían que ser a su vez un número irracional entonces si todo este es irracional nos implica que las X también no perdón si todo este es racional nos implica que las X tienen que ser irracionales ¿si? pero tenemos que la tangente de pi cuartos nos da 1 entonces pi cuartos tendría que ser irracional y por lo tanto pi tiene que ser irracional ¿si? entonces esa es como la demostración rápida de 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 Lambert luego un poco de cizaña histórica unos años después tres años después me parece Legendre demostró que pi era irracional y no citó a Lambert entonces de alguna forma se dio el crédito y durante y como era un poco más famoso este Legendre que Lambert entonces se mantuvo durante un buen rato como que él era el primero y si lo hizo en el 64 entonces se mantuvo como que él fue el primero en demostrar la irracionalidad de pi pero ya después se dieron cuenta que el primero y de hecho para mi gusto con una demostración más bonita fue Lambert aunque él digamos tiene su mérito porque mencionó que además de que fuera irracional podría ser y dio algunos argumentos de por qué debería de ser no solo irracional sino trascendental ahora ¿qué tan irracional es pi? no sé si hayan escuchado eso de la medida de la irracionalidad de los números cuando uno quiere aproximar por un número racional a un número irracional pues consigue una pareja de primos relativos de tal manera que este entre este digo este menos este entre este sea un valor pequeño eso es básicamente lo que uno hace o sea esta cantidad es el error en nuestra aproximación y lo que nos fijamos es en el número de abajo qué tan grande tiene que ser para que nuestro error sea de cierta cantidad hay un teorema de un matemático en teoría de números que se llama Horvitz que dice que ese error siempre puede ser o sea podemos encontrar siempre una pareja de números cuyo error vaya como uno sobre la raíz de cinco por q cuadrada y esta raíz de cinco es porque el número dorado la requiere pero no todos los números la requieren entonces si uno se fija en el múltiplo que va ahí puede de alguna manera decir como qué tan irracional es entonces si uno puede sustituir esta raíz de cinco por un número mayor para nuestro irracional entonces sería de alguna manera menos irracional porque lo podemos aproximar mejor por racionales pero no solo eso también puede pasar que en realidad el exponente cuadrado no sea el mayor de los exponentes sino que uno pueda tener exponentes mayores al cuadrático entonces y eso se dio cuenta Liu Bill que había la posibilidad de sustituir en algunos casos ese exponente por números mayores entonces eso todavía sería una como una muestra de irracionalidad menor entonces hay como dos posibilidades si es cuadrático entonces nos fijamos en qué constante multiplica y si no es cuadrático nos fijamos en el exponente entonces eso nos mediría la irracionalidad entonces hay por ahí un teoremita que demostraron que si este el número irracional que estamos trabajando es algebraico o sea es solución de un polinomio entonces este la el exponente el mejor exponente que podemos poner es dos entonces todos los números algebraicos son bastante irracionales podemos decir pero no hay el equivalente sobre los números este trascendentales hay por cierto como les decía el la raíz cinco es por el número dorado entonces podríamos decir que el número más irracional de todos es el número dorado y también su inverso es uno que cumple con eso entonces son los dos me parece únicos que son tan irracionales que requieren la raíz de cinco como número por ahí bueno lo que se dio cuenta es que de hecho existen algunos números que puede dependiendo de qué tan grande es q pueden poner el exponente más grande por ejemplo si uno sigue esta cadena donde toma primero punto uno uno luego pone un cero luego uno luego pone dos factorial luego uno luego tres factorial uno cuatro factorial de ceros uno y cinco factorial y así sucesivamente esos números se pueden aproximar casi este con un exponente o sea cuando q tiende a infinito el exponente también tiende a infinito o sea se pueden aproximar casi perfecto por un este por un racional entonces estos son digamos los números menos irracionales de todo lo curioso es que si uno toma un número racional y excluye ese mismo número como aproximación del racional el exponente que mejor los aproxima es uno entonces de alguna manera los racionales son menos racionales que los irracionales que lo cual es chistoso ¿no? excepto porque se aproximan consigo mismos pero este ok entonces vamos a pasar a la trascendentalidad ya les había dicho Ferdinand y Lidenman Ferdinand von Lidenman demostró en en el 82 en 1882 que pi era trascendental y de hecho eso fue lo que llevó a que no se pudiera construir ¿no? entonces lo único que necesitaba demostrar para ver si se podía cuadrar o no el círculo era que pi era trascendental no pongo la demostración aquí porque se me hizo suficientemente complicada como para no no quererla poner este entonces pues ya sé que sabemos que pi es irracional nos podemos preguntar digo es trascendental sabemos que podría tener un exponente mayor a 2 o podría ser 2 también pero podría ser mayor entonces la la primera pregunta es ¿qué exponente aproxima mejor a pi? y con eso ver si es muy irracional o no es tan irracional ¿no? y hasta ahora en el 2008 fue la última prueba que me encontré y busqué suficiente durante las últimas dos semanas es que la mejor aproximación que se tiene es que el exponente de la q tiene que ser menor que 7.6 y cacho eso es la mejor aproximación que se tiene que es todavía muy mala con respecto a lo que uno ve numéricamente numéricamente parece que 2 es una buena aproximación entonces por ahí hay mucho que hacer ¿no? entonces el primer problema que podría ponerles es ay ya lo perdón el primer problema que podría poner es ¿qué tan irracional es pi? o sea ¿cuál es el verdadero exponente? y sabemos que es menor que esto pero ¿qué tanto menor? ahora en el 2011 este señor que no lo conozco pero tenía su artículo mostró que si esta serie converge no pudo demostrar que la serie convergía pero si esta convergiera entonces el exponente tiene que ser menor que 2.5 y numéricamente me puse a probarlo y si parece como que converge entonces uno podría tratar de demostrar entonces como siguiente problema es demostrar que es un problema menos fuerte que el anterior es demostrar que esta serie converge entonces ya sabemos que el exponente debería ser menor que 2.5 lo cual es son problemas que parecen sencillos hasta cierto punto pero pues no se han resuelto ¿cómo? ¿absolutamente convergen? sí pero no pero no este sí sí pues sí entonces digo no lo han podido mostrar pero está parece simple en realidad parece simple que porque uno ve y dices bueno pues este va como n cúbica y entonces uno sobre n cúbica debería de converger digo si no converge simplemente este resultado no es válido y no sabemos o sea podría ser de todas formas menor pero pero no puedes asegurarlo ya pero parece que sí converge y si uno lo prueba sí sí pinta el problema es que este seno puede de repente volverse muy pequeño y entonces esa oscilación termina siendo el problema sí este ahora ¿qué tan normal es pi? la normalidad es algo que todo el tiempo la gente maneja como como que existe en pi la normalidad significa que tan frecuente nos encontramos cada una de las cifras de pi en el en el desarrollo y de hecho yo he escuchado ya a muchas personas incluidos algunos matemáticos no diré nombres este que dicen que en la secuencia de los en la secuencia decimal de pi nos podemos encontrar cualquier número o sea cualquier cadena de 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 dígitos y repetida infinitas veces y eso no está probado o sea numéricamente uno lo puede checar pero tiene límites y pero no está probado no está probado ni que este que la frecuencia de cada cifra es la misma ni que existen todas las cadenas que uno quiera y eso no necesariamente es verdadero puede haber cadenas que no existieran muy grandes pero no este entonces pues esas son las las grandes preguntas por ahí me encontré una página que decía que busca tu cumpleaños en pi entonces tienen por ahí 100 mil cifras o 200 mil cifras algo así y uno busca entonces entre esas primeras cifras si su fecha de cumpleaños se encuentra ¿no? entonces pues dije bueno pues vamos a hacer este el propio el propio mi propio programa entonces sí mi propio buscador aquí Julia tiene una bonita ventaja y es que define este como irracional lo que significa que uno puede tener tantas cifras como quiera o sea como la computadora aguante de pi y sigue las series que ya les mostré de hecho sigue la serie de arco tangente y la produce o sea va agregándoles números tantos como uno quiera entonces yo puedo poner ahí una precisión de no sé cuántos de 20 millones de bits este y produzco con eso una serie de puntos le puse aquí el pic 1 para que me produzca realmente esa precisión luego lo paso a una cadena para medir cuántos cuántos dígitos tengo ¿no? entonces aquí mido el número de dígitos y había que restarle 1 porque en la cadena va a ser 3 puntos y el punto ese no debería de contar ¿no? entonces de ahí en fuera tengo entonces yo voy a hacer el experimento con 6 millones de dígitos que es un poco mejor que la de la página de la fecha de cumpleaños entonces entonces aquí está mi código luego si quieren lo podríamos revisar pero ahí voy a buscar uno pone una cadena aquí de números y también podrían poner letras pero entonces no va a encontrar nada y les va a buscar si hay alguna la misma cadena repetida en algún momento ¿no? ¿quién sabe qué hice? ok entonces pensé poner por ejemplo que busquen esos primeros 6 millones y tantos de cifras si se encuentra la fecha de hoy ¿no? o sea 14 de marzo del 2018 y si quieren les busco un par de son poquitos así que les puedo buscar su tarda un poquito porque está compilando primero entonces no no está la fecha de hoy en esos primeros 2 6 millones de cifras entonces es una cadena relativamente pequeña y son 6 millones de cifras y de todas formas no lo encontramos entonces uno podría empezar a sospechar de quizás no están todos los números en realidad o sea no no hay chequeos tan exhaustivos de si están todos esos 2 22 billones de de cifras que se tienen por supuesto que no checan ahí adentro estas cosas porque se tardaría mucho checar entonces en realidad no sabemos si hay todas las cadenas y con una muy pequeña ya falló ¿no? entonces alguien a ver nada más es que es un comentario porque con motivo del día de ti en las prepas también estamos organizando eventos en cada plantel de la prepa y una de las y les pusimos supuestamente a los estudiantes de la prepa como concurso que cuente en su cumpleaños las 6 cifras de ah lo pusieron en su versión cortita el día y el año compacto y el año en 90 y tantos o su fecha de cumpleaños los comentarios aprovechando que si ustedes podrían buscar el suyo si podemos probar ¿no? entonces digamos que quito este quito aquí el 20 de entonces ahí si lo encuentro está está bonito y podría ponerle ahí que me diga dónde pero ya me dio flojera poner dónde está en las cifras de pi ¿cómo? pi está en pi sí pi del 2018 pero lo que es más o menos interesante es que no tenemos certeza de que realmente exista no sé si alguien quiere checar por curiosidad su cumpleaños 16 06 90 16 06 90 no primero ponemos la versión la versión corta si está y vamos a poner la versión larga si se me se me pasó quizás lo podría hacer ahorita pero creo que no quiero hacerlo para no perder demasiado tiempo la versión larga no está sí 07 98 vamos primero vamos a poner la versión larga y luego la corta cuando se tarda mucho es porque no lo porque no lo encontró entonces la versión corta sí está ya estás salvo alguien más quería todos todos vamos a hacer un par más 15 0 1 95 eso sí está y como terminó rápido significa que está pronto además entonces ahora vamos a ver la versión larga sí la versión larga es poco probable que esté el que lo tenga es porque tiene mucha suerte a ver hasta allá atrás 0 6 10 96 si estás y también muy rápido así que también estás al inicio y ya no hice la versión larga déjame checarlo para porque es como si alguien está en la versión larga es para sentirse feliz yo no quiero revelar mi fecha de cumpleaños pero yo sí estaba en la versión larga estaba casi al final 27 del 15 sí claro 27 15 no puede ser 11 del qué de qué año 01 si está vamos a poner si no si es pero tampoco está lo siento bueno vamos a pasar luego si quieren vemos otros pero ¿cómo? sí también podría ponerlo en el número de oiles pero por ahora lo voy a lo voy a omitir esto no sé para qué lo había puesto creo que solamente para exagerar el número de ah no era para de hecho en caso de que quisiera más rápido y quería más rápido porque ahora lo que voy a hacer es la densidad entonces cuántos qué tan qué tan probable es que esté por ejemplo ahí pongo mi ya puse mi fecha de cumpleaños pero no pondré mi año este entonces qué tan qué tan frecuente aparece mi fecha de cumpleaños en pi ¿no? y pues me dice que sale en los sale más o menos un uno cada mil uno cada diez mil ¿no? este y uno puede probar entonces voy a probar por ejemplo cuántos qué tan frecuente sale uno pues sale más o menos uno cada diez este qué tan frecuente sale dos uno cada diez qué tan frecuente sale tres uno cada diez y adivinen qué tan frecuente sale nueve uno cada diez más o menos porque qué tan frecuente sale cada una de las cifras lo que lo que esperamos y lo que quisiéramos que se probara es que de hecho la frecuencia es igual para todas las cifras entonces pues de una cifra va a ser uno cada diez de dos cifras uno cada cien de tres cifras uno cada mil de cuatro cifras porque salía mi cumpleaños uno cada diez mil pues porque eran cuatro cifras entonces en realidad numéricamente si se ve como que fuera muy normal nuestro nuestra distribución de números pero no hay ninguna prueba no hay ninguna prueba ni siquiera cercana eso es para el cero también que de hecho es algo curioso porque inicialmente no sale mucho el cero entonces parece como que falla pero ya que uno hace suficientemente grande el número de cifras se vuelve muy homogéneo que eso es otra de las propiedades una de las muestras de aleatoriedad de un sistema que sería lo que esperarían como que los números de pi de pi fueran aleatorios tuvieran una distribución aleatoria es que va a haber cadenas que parezcan no ser aleatorias entonces aleatoriamente va a haber cadenas arbitrariamente grandes que no parezcan aleatorias por ejemplo que aparezca de repente puros ceros mucho tiempo y eso debería de pasar arbitrariamente dentro de pi y eso sería algo de la de la aleatoriedad de los números dentro de pi que hasta ahora parece ser numéricamente muy ok entonces bueno pues ya los siguientes problemas eran los que ya les había dicho y es que cualquier cadena sale eso no se ha probado y lo otro es que cualquier cadena tiene este su frecuencia como uno sobre el número de elementos de la cadena que es que es lo que y ya hasta aquí llegué bueno esos eran los cuatro problemas que espero los piensen y el de las series parece que ya te llamó la atención la convergencia de la serie ahora piensen que muchas veces estos problemas estar también revisando me puse a revisar como todas las conjeturas que hay las listas de conjeturas por todos lados para ver si encontraba conjeturas de pi hay cientos de conjeturas sobre series que convergen a pi y de esas muchas conjeturas que no solo revisé sobre pi revisé sobre todas revisé cuántas se han resuelto en los últimos 20 años y se han resuelto un centenar o sea no piensen que por estar ahí conjeturadas los últimos 100 años son imposibles es que no ha habido primero no hay tantos matemáticos en el mundo que le entren a intentar resolverlas y por lo tanto si hay tantas conjeturas pues cada matemático se podrá dedicar a una y si tiene mala suerte no lo logra pero eso no significa que sean súper difíciles o imposibles de resolverse son accesibles algunas de ellas entonces espero motivarlos a que le piensen y pasen algunas noches intentando hacer algo al respecto y bueno pues ya eso es todo no sé si tengan dudas o comentarios ¿no? bueno yo nada más un comentario aprovechan por qué por qué tan conspicuo tú diste que por el círculo etcétera y realmente yo creo que también tiene que ver con esto de que todo movimiento continuo pues el tema de Fourier sí sí que es exacto sí o sea de alguna forma eso ya donde quiera que haya algo continuo va a aparecer un pi por ahí bueno muchas gracias le queremos agradecer aquí a acá ya con un pequeño diploma la verdad que estuvo muy interesante muy bonita y a ustedes muchas gracias por haber estado aquí acá gracias gracias